Por cierto, mire lo que pasó. Los abogados del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el exsecretario de Desarrollo Sustentable Manuel Vital y el secretario de Seguridad Aldo Fasci coincidieron en el mismo restaurante. Al percatarse de la presencia de los medios, Aldo Fasci dio acceso al lugar para que se constatara que en su reunión con un grupo de abogados no figuraba la defensa del exgobernador. Fasci reconoció que el abogado Gabriel García sí estuvo en el establecimiento, pero no cruzaron palabra alguna. En tanto, sobre Vital, el couturier, personal del restaurante, confirmó que se retiró por estacionamiento subterráneo cuando llegaron los medios. En buena onda llegamos ese ratito, sí está uno de los abogados y me vio y se fue. ¿Y si era el abogado? Sí, pero no, él estaba antes y me vio y se fue. Y si no, pregunté a los meseros. Digo, los dos los pasos no tengo nada que ocultar. ¿El abogado de Jaime? El abogado que sale en la tele, que no lo conozco, la primera vez que lo vea. No los conozco, nomás vi un abogado que sale en la tele y se fue. Y pregúntenle a los meseros. Por favor, sí, porque no quiero chismas. ¿Manuel Vital no andaba aquí tampoco? No, yo no sé nada, yo llegué hace rato. Lo aclaró directamente el secretario de seguridad.